Hola, soy José Manuel Marín, gerente o CEO de Fortuna Servicios Financieros Premium. Hoy estoy con vosotros para explicaros la esencia de nuestra compañía. Os voy a explicar el por qué nacimos, el cómo lo hacemos, el qué hacemos y el para qué lo hacemos. ¿Por qué nacimos? Pues, fijaros, nacimos hace años porque queríamos democratizar el sistema financiero español. Bueno, concretamente el apartado del asesoramiento financiero independiente, que hasta esos momentos solo tenían acceso grandes capitales y personas altamente acaudaladas, con lo que irrumpimos en el mercado con un concepto muy disruptivo que incluso algunos clientes nos llaman los Robinhood de las finanzas. Oye, ¿y cuál es nuestro concepto? El total finance. Oye, ¿y qué significa total finance? Pues significa darle cobertura a nuestros clientes, en absolutamente todo lo que necesiten en su vida económica o en su vida financiera. Que tiene dos pequeños subconceptos. El all in one, todo en uno, y el always on, para cualquier cantidad, con independencia del poder adquisitivo que tenga esa persona. ¿Vale? Porque al final no queremos otra cosa que convertirnos en la persona de confianza de nuestros clientes. Igual que tienes un abogado de confianza, un charcutero de confianza, un zapatero de confianza o un peluquero de confianza, que tengas un consultor financiero de confianza. ¿Y qué es lo que hacemos en nuestro día a día? Pues hacemos EES, Estudios, Estrategias y Servicios. ¡Estudios! En la primera cita con nuestros clientes. En esa primera cita nuestros clientes son los protagonistas de la película, son los artistas invitados. Ese día, para nosotros lo más importante es conocer qué quieren nuestros clientes, hacia dónde quieren encaminar su vida, qué objetivos son importantes, además de qué características deberían tener las soluciones económicas financieras para que fuesen de su agrado. Porque una vez que conocemos el qué quieren y cómo lo quieren, nos vamos al mercado, como si fuésemos unos personal shoppers, a buscar soluciones tal y como nos han indicado que les gustan y las quieren, para, en una segunda fase, la estrategia, ayudarles a decidir cuáles de esas soluciones que existen en el mercado son las más adecuadas para ello. Pero no nos olvidamos de ellos nunca. Todos los años nos sentamos con ellos para revisar sus circunstancias personales, profesionales, o incluso puede haber un cambio impositivo o alguna carcasa o producto que haya salido al mercado que mejore lo que ya tiene contratado lo que es el cliente. Con lo que ese total finance, que se traduce en un estudio, una estrategia y un servicio, finalmente lo que persigue es que nuestros clientes alcancen la independencia financiera. ¿Cómo que la independencia financiera? Sí, que se olviden de su dinero, porque tienen un aliado, un Robin Hood de las finanzas, que les va a ayudar a que alcance sus objetivos. Antes, empleando menos recursos económicos, evitando que se endeuden y, como no, intentando que la factura con Hacienda sea lo más reducida posible. Con lo que, ¿qué es Fortuna? Fortuna es una boutique de servicios financieros que ayuda a sus clientes a que alcance la independencia financiera gracias a su sistema del total finance y su día a día del EES. Con lo que, sin más, me despido de vosotros en estos momentos, porque en otro vídeo os voy a explicar tranquilamente en qué consiste ese famoso total finance.